Sí, efectivamente es una persona muy conocida en el ámbito policial. Esta persona tendría que haber regresado tras tener unas salidas extraordinarias otorgadas por la justicia alrededor de las 19 horas ayer a la dependencia donde permanece alojado Comisaría Séptima. Y bueno, no ha sido así, así que incluso la madre de esta persona que es en el domicilio donde debía permanecer, es la misma que pone en conocimiento de policía esta circunstancia. Ahora avanzan también con un operativo para poder dar con este delincuente. Nosotros ahora lo que estamos esperando es que la justicia genere nuevamente la orden de detención para proceder en consecuencia, más allá de que la persona debía regresar. Obviamente ya se encuentra en un reproche que se le puede achacar, pero sin perjuicio de eso estamos esperando que obviamente se genere técnicamente lo que es la orden de captura para proceder en consecuencia. Igual si algún policía lo reconoce en la calle puede avanzar con su detención. Sí, se puede avanzar efectivamente dando el anoticiamiento inmediato a la oficina judicial para que el juez penal en turno tome conocimiento y desponga en forma inmediata y ya quede avalada la detención de la persona.